Vamos a estar hablando, ya vamos a hablar con Andrea que también tiene un montón de cosas, pero antes que nada vamos a hablar respecto de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy. A ver, conferencia de prensa como prácticamente todas las mañanas, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contando algunos detalles de cómo va la situación, cuáles son las nuevas medidas. Y hoy algo que se sabía desde ayer y que fue confirmado en el día de hoy, que es que pasado mañana va a ser obligatorio el uso de barbijos, en realidad de tapabocas, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, así lo explicaba el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Largo. A partir de las 6 horas del miércoles, o sea, a partir de pasado mañana, va a ser obligatorio el uso del tapabocas, obligatorio para todos los que anden en el transporte público, todos los que se trasladen en transporte público, y para todos aquellos que estén en posiciones de atención al público. Para quienes no cumplan las medidas, eso sale en el decreto reglamentario, se prevé entre 500 a 3.700 unidades fijas, que así es como se miden las multas, eso significa que va de más o menos 10.000 a 80.000 pesos. Y en el caso de los comercios, donde haya gente que atiende a público que no lo cumpla, puede llegar incluso hasta la clausura o la inhabilitación. A partir del anuncio del presidente el otro día, nosotros confirmamos en la ciudad que no vamos a flexibilizar la cuarentena, que hay que quedarse en casa. O sea, cuanto más estrictos seamos hoy, más rápido se va a poder salir después. No podemos competir entre lo que necesita el hospital para atender a los enfermos a lo que necesitamos las personas en la calle para cuidarnos entre nosotros. De manera que decididamente recomendamos la fabricación casera. Solamente para agregar a tu pregunta, que tal vez no lo dije antes, es muy importante el procedimiento de colocación y de retirado. Yo veo que varias personas cuando están con el tapabocas se tocan la cara, se acomodan el tapabocas permanentemente en la cara. Eso es absolutamente indebido. No lo recomendamos o pedimos que trabajen en no tocarse la cara, porque justamente el tapabocas es el que junta todos los gérmenes. Con lo cual hay que saber muy bien la técnica para colocárselo y luego sobre todo lo más importante es cuando te lo retirás, retirarlo de atrás de la oreja, nunca tocar ni afuera ni adentro, cerrarlo y ponerlo a lavar si es de tela o ponerlo a la dispensa o para tirarlo si es de otra forma. Y luego saber que no se puede usar todos los días el mismo sin o lavarlo o tener uno de recambio. Hay que usarlo durante una cantidad de horas determinada y después tirarlo y usar uno nuevo. Porque obviamente que ese tapabocas va juntando todos los gérmenes que uno tiene. Es importante lo que dice Quirós. Fernán Quirós es el ministro de Salud también, además de las penalidades por parte de Horacio Rodríguez Larreta que decía de 10 a 80 lucas. De 10.000 a 80.000 pesos en las multas. Ojo que esto después te llega. Te llega a tu casa después como la multa de auto y demás porque te toman los datos de tu número de DNI y demás y va directo. Quiero decir algo. A ver, porque hoy me preguntaban, me dicen, pero entonces no puedo usar el barbijo común porque yo tengo... No, si vos tenés el barbijo, usalo. Usalo, claro. Por supuesto que usalo porque además sirve. Claro, claro. Lo que quieren es desincentivar a que la gente vaya y compre para que no le saque a los médicos. A los médicos. Si vos no lo tenés en tu casa... Por eso la fabricación en casa que es sencilla. Claro. Hay muchos videos, ¿no? Exacto. Con las bolsas ecológicas, las que usamos para ir al supermercado, recomiendan que lo hagan. Porque ese material es casi el mismo que se utiliza para los barbicos. Parecido, limpio. Hay que lavar los circuladores. Yo me hice uno y la lavé. Hacer varios para poder usarlo. Bueno, estamos en comunicación viajada con el doctor Diego Montes de Oca a propósito de esta resolución por parte del gobierno de la ciudad. Hola, Doc. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien. Muy bien. Ahí estábamos con el tema de los tapabocas, los barbijos. Yo decía, aquel que ya lo tiene y lo compró hace rato, bueno, que lo use. Obvio. No lo va a tirar o no... Salvo que lo quiera regalar, pero digamos, es salir a la calle e ir a regalarlo. No incentivamos eso tampoco. No, obvio. El que tiene el barbijo quirúrgico, que lo use. Ya está. El que no tiene ese, se hace el casero. Exacto. Pero bueno, creo que son, es una medida más que hace, esto es como que cada vez ponemos más obstrucciones para que el virus no nos contagie y para nosotros no contagiarlo. Ahora, una pregunta, Diego. A ver, ¿sirve cualquier cosa de tapabocas? Las bufandas. Las bufandas, los pañuelos, las telas, las bolsas de, como decía, justamente reciclables. ¿Todo sirve? ¿O hay que agregarle, por ejemplo, un papel, un cartoncito para que no pase, no sé, el vago que uno despide? El flush, ¿cómo se dice? Bien, el Conicet hizo un trabajo que lo publicó, la gente que los mira, que es un montón de la ciudad y de la no ciudad, pone Conicet, barbijo y ahí te da las recomendaciones de cómo hacerlo. La tela que recomienda es el algodón al 100%. Ajá. Esa es la que más se recomienda. La segunda es la tela del repasador y te va dando las indicaciones. Después, si hay que ponerle algo en el medio o no, no está de todo estudiado. Se le puede poner a veces un papel de cocina, un filtro de café, no ponerle algo muy contundente porque te va a dificultar la respiración. Claro. Entonces, esto tiene que ser cómodo para respirar y te tiene que proteger. Se demostró que este algodón al 100% te protege en un 70%. O sea, es un montón al lado de nada. Claro. Es un montón. Diego, ¿cómo estás? Tamara te saluda. Te quería preguntar... Bien, mi vida. Muy bien. Muchas gracias. Quería preguntarte el tema del barbijo cuando uno, el otro día, utilicé uno, que además de empañarse los lentes, como había comentado antes, fui al supermercado y yo digo, a ver, ya va una hora y media que lo tengo puesto. ¿Cuánto tiempo dura desde que lo colocamos, salimos y regresamos a casa? ¿Te compraste todo el supermercado? No, había una cola muy larga. Había una cola muy larga. Fui un sábado. Bien, bien, bueno. El único día que puedo ir. Digamos, dura una hora y media, pero si en el medio te agarras dos horas de cola, te lo dejas las dos horas. Lo importante es que trates de no tocarte la cara, de mantener los dos metros de distancia, tengas o no tengas barbijo. Y Juan, trata de no tocar nada que no sea imprescindible. Y cuando llegás a tu casa, te sacás el barbijo casero, lo lavas con agua caliente y mucho jabón y te lavas bien las manos. Diego, con eso el virus es menos probable. Es menos probable. A ver, ¿tenés un barbijo vos a mano ahí? Te estoy poniendo un compromiso. No sé si tenés. Yo tengo este. A ver. Y no Andrea. Andrea, Andrea, mira, te muestra Andrea. Es de tela. Lo que estábamos diciendo, lo que estábamos diciendo. No, sea de tela o sea de tapabocas. no, le cuento las características de esta, que es un tapabocas, que es de tela de algodón. Es para decirle, espera, espera, Andrea, es para preguntarle a Diego, porque él es experto en eso, porque ha trabajado obviamente en cirugía y demás. ¿Cómo se coloca y cómo se quita un tapabocas, un barbijo y demás? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, se estira, se pone y después se engancha. ¿Cómo es? A ver, déjame verla Andrea y yo veo cómo te lo colocás en forma a hacer. Ok. Pételo y poné las arandelas sobre las orejas. Ok. A ver. Y ahora, lo agarrás y se puede estirar para abajo. Sí. Ahí está. Y lo podés subir un poquito para arriba. Ajá. Entonces, acá la clave es que la parte de arriba es el puente de la nariz. la parte de abajo es abajo de la barbilla. Sí. Bien. Bien. Y ahí te lo colocaste perfecto. Eso lo tenés que dejar así hasta que vuelvas a tu casa. No te lo tocas más. Ahora, suponete que, viste, en el movimiento uno no está acostumbrado el elástico de atrás, porque algunos en realidad se atan, se te puede desatar. ¿Cómo haces para no tocarte? Puedes decir algo que para algunos es fácil, pero cuando estás en el movimiento no te das cuenta y te tocas el ojo, te tocas la pestaña, para subirte el barbijo, ¿de dónde lo subís? ¿De dónde lo acomodás? A ver, en esto hay que tener cierto sentido común. No hay algo bien práctico. Lo que sí podemos decir es cómo sacárselo. Pero si ahora se te desacomoda, te atras de agarrarlo de los bordes. ¿De acá? Ahí, claro. De arriba a la pestaña. Exacto. A ver, lo que nosotros tenemos que pensar es que si nosotros estamos contagiados, los virus van a quedar en el lado de adentro del barbijo. Sí. Y si a nosotros alguien nos tose, puede quedar por cualquier lado. Entonces, tengo que tratar de tocar la menor superficie posible. Por eso, trato de agarrar la puntita de los bordes y que lo acomode. Y siempre lejos de los ojos, la boca, agarrarlo y demás. Claro. Ahí le podemos agregar a Andrea unos anteojos. Ajá. Y vos le podrías poner los anteojos. Ahí. Ahí está en la situación ideal. ¿Por qué? Porque está protegiendo ojos, nariz y boca. Y ahí está completo porque además le llega abajo, ¿no es cierto? Abajo de lo que decíamos nosotros, la papada, abajo el cuello. Y ahí no te podés, si vos llegaste a tocar algo contaminado, no te podés comentaminar ni los ojos, ni la nariz ni la boca porque tenés los anteojos y el barbijo. Ahora, para retirarlo es así. Y más de atrás, no tocas nada, ponéle que tenés una palangana con agua caliente, te lo sacás, a ver, y lo pones en la palangana sin tocar nada. Perfecto. Y ahí lo tirás. Y ahí lo lavas con agua, lo podés tener en la palangana con agua caliente, jabón, lo podés lavar con las manos y después de lavar otra vez las manos. Perfecto. Diego, Victoria te saluda. Y el tema de utilizar los guantes se recomienda o no? Bien, los guantes no los recomendamos. ¿Por qué? Porque el virus queda en el guante. Entonces, el lavado de manos es más fácil que el lavado de guantes. Entonces, por más de que sean más gruesos, viste que hay unos de látex que vienen más gruesos que los comunes. Lo que pasa es que el virus no entra por las manos. Claro. El virus se contagia por las manos, pero no entra por las manos. La piel es un mecanismo de defensa, por lo cual, las manos nos tenemos que concentrarnos en lavarlas para no pasarle el virus a otra persona o a una superficie. Claro. Y si vos tenés, por ejemplo, te lastimaste la cutícula, la uña y demás, tenés un cortecito, te lastimaste con algo, te raspaste y demás. ¿El virus puede pasar por ahí o es conveniente ahí si guantes? Generalmente no, porque el virus busca la mucosa. La mucosa, que es la parte de adentro de los labios, la nariz, la conjuntiva, tiene unos receptores que al virus le gustan esos receptores. Y entonces, el virus agarra y dice, ¿dónde tengo esos receptores? en esa mucosa y penetra la célula por ahí. Por eso, por una lastimadura de la piel, sería algo totalmente excepcional. Perfecto. Bien. Ahora, quería decirte, ayer estuve domingo haciendo números y diciendo dos cosas. Uno, primero, antes que me olvide, la campaña que está haciendo el gobierno de la ciudad de vacunación está andando espectacular. Ah, mirá. Hay 340 vacunadores en 80 puestos distintos de la ciudad de Buenos Aires que están vacunando hoy a todos los varones que su documento termina en uno. Y se está vacunando contra gripe y neumonía sin cola atendiéndolo bien respetando todas las normas. Así que... ¿Mayores de qué edad? ¿De qué edad? Mayores de 65. Mayores de 65 años. Perfecto. Que es parte de lo que estamos recomendando todos aquí también. Y ahí se va contra la gripe y contra la neumonía. Contra las dos enfermedades. ¿No te parece, Diego, que faltaría unificar todos los criterios? Estoy saliendo del tema de la gripe. ¿Unificar todos los criterios en el país del tema del tapabocas? Y obvio, obvio que sí. Digo, porque viste, vas a un lado y bueno, es obligatorio, en otro te cobran multas, en otro por ahí no, qué sé yo, ¿no es cierto? Está demostrado que el tapabocas sirve si todos lo usan. Esto es como las vacunas. Si la mitad se lo ponen y la mitad no, pierde mucha eficacia. Claro, claro. Ahora, ¿de qué material no hay que hacerlo? Porque también es importante para que la gente sepa, o sea, ya aclaramos que el tema del algodón, el tema de la tela de repasadores y demás, pero ¿de qué material no hay que hacerlo? De una gasa, por ejemplo. Ah, ¿por qué? Tiene un montón de agujeros en el medio. Ok, ok. O sea, puede ser hasta de lino, de una mezcla de algodón y poliéster, pero no todo material que sea, a ver, con un, recién decían lo de una bolsa. A veces la bolsa lo que va a hacer es que por ahí no te deja respirar. Claro. Claro. Con lo cual, tiene que unir que sea cómodo, que te deje respirar y que pase lo menos virus posible. Claro. Ahora, mucha gente vi por las redes, que esto no sé si es correcto o no, el tema de reciclar, por ejemplo, una remera. Perfecto. ¿Se puede? De algodón. Perfecto, entonces vos la cortás y te lo haces, hay unos tutoriales buenísimos. Claro. Ahora, un poco lo que les decía de los números. Argentina está muy bien parado con esta epidemia o esta pandemia. Lo que dijo el presidente es cierto. Lo que estamos logrando es muy bueno. Si vos vas a ver los números y por ejemplo, yo te puedo decir la tasa de mortalidad cada millón de habitantes. Sí. Y eso es un dato de todos los países. Si bien nosotros empezamos un poco después que en Europa, pero en Europa vos tenés, por ejemplo, trescientas sesenta personas muertas por millón. En Argentina más dos. Trescientas sesenta por millón y en Argentina dos. 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 Ajá. Para que tengan una idea, eso en Europa a nuestra misma época eran cada dos o tres días. Claro. Y los muertos se nos duplican cada siete días. Allá casi eran diario. Sí. Por lo cual, yo creo que hay que seguir redoblando nuestro esfuerzo en la serie. Y Diego, ¿cuándo, a ver, porque se habló del tema del pico, que iba a ser a mitad de abril o a principios de abril? Ahora, digamos, con estas medidas y con estas restricciones, supongo que el pico no va a ser tan pico, creo yo, no sé, no sé qué dicen los médicos, los infectólogos. Claro, bueno, eso es lo que se trata de hacer, que exista el menor pico posible. El pico es muchos casos en poco tiempo. Sí. Mirá, a propósito de eso, Diego, ahí tenemos el mapa, ¿viste este mapa, ya muy conocido, donde marca, bueno, algunas estadísticas, ahí lo tenemos en pantalla, mirá, compartiéndolo con vos en la imagen. El total de casos confirmados, casi 2 millones, 1.905.935. Casos confirmados, ¿no? De fallecidos, 118.623. 118.623. Pero antes, en la tercera columna, la primera, empezando de la derecha, estaba la cantidad de casos testeados, perdón, en la casa, casos recuperados, ahora están los testeados, y se habla de que se les hizo un test en todo el mundo a más de 2.800.000 personas. Claro. Viste, y ahora ha cambiado este mapa, le ha cambiado, por lo menos, la tabulación. Claro, lo que nosotros no podemos hablar mucho todavía de la mortalidad, porque la mortalidad es una cuenta que te da la división de las cantidades positivas que testeaste y los muertos. Ahora, Chile, por ejemplo, testeó mucho más que nosotros, por lo cual, su tasa va a ser menor. Entonces, yo les di un dato que para mí es mucho más preciso y correcto, que es cuando decís por 100.000 personas o por millón, porque ahí saco los testeos del medio y calcular la cantidad de fallecidos, lamentablemente, es mucho más fideligno o fideligno que el de contagiados. Por eso, vos viste que se está diciendo a veces que Argentina tiene por lo menos 10 veces más casos de los que hay. Sí. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros con esta cantidad de casos y esta cantidad de fallecidos tenemos una mortalidad promedio de 4%. Ahora, en los países esto se dice que puede ser 2%. Entonces, a los sumos nosotros duplicamos la cantidad de contagiados. O sea, a los sumos tendríamos 4.000, no 20.000. Ahora, te digo, y lo último, con esto cerramos y te agradecemos, Diego, que nos hayas atendido. Viste la controversia que se ha creado en Chile respecto a lo que dijo el presidente argentino, el presidente Alberto Fernández, ¿no? Porque puso como ejemplo a Brasil y Chile, la cantidad de fallecidos, de contagiados y demás. Chile parece que Piñera salió a responderle con datos y cifras y demás. ¿Quién tiene razón ahí? A ver, en esto es una discusión que coincido que nosotros no tenemos que preocupar por nosotros. Nosotros tenemos hoy en día, como les dije, a ver, en Chile ayer tuvieron 7 fallecidos y tienen 7.213 contagiados. Nosotros tenemos 95, serían 97, porque se conocían dos, pero la cifra oficial habla de 95 fallecidos. Exacto, entonces, tuvimos prácticamente los mismos fallecidos, ayer ellos estuvieron 7 y nosotros estuvimos 6. Pero la diferencia de lo que está pasando con Chile es que ellos testearon mucho más que nosotros. Pero si vos vas a la cantidad de mortalidad cada millón, nosotros tenemos dos y ellos tienen cuatro. Claro. Por lo cual, proporcionalmente, tienes más fallecidos que nosotros, a pesar de estar testeando mucho más. Claro. Pero eso, yo creo que lo que nosotros tenemos que irnos con el concepto de que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Sigamos así. Sigamos así, pongámosle garra, la gente que nos mira, que sepa que las embarazadas y los niños están bastante protegidos, que no es un target para que se queden tranquilos. Y por último, bueno, yo sigo contestando todas las preguntas en mi Instagram de R Diego Montesioca, las que quieren hacer, porque hay mucha gente angustiada y yo creo que tenemos buenos datos y el virus no nos puede entrar por la ventana si hacemos las cosas bien. Exactamente. Y seguimos así y mejorándolo aún más todavía y no relajarnos. Diego, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Gracias, Diego. Gracias por atender. Gracias.